Bueno, buenas tardes. Seguimos con la siguiente presentación correspondiente a nuestro estudiante de maestría en ciencias en física educativa, Elin Alejandro Reza Reyes. Vamos a escucharlo con su trabajo, Influencia del pensamiento computacional en la resolución de problemas de cinemática en el nivel medio superior. Por favor, Elin, si nos haces el favor. Tienes quince minutos y luego quince minutos para sesión de preguntas. Correcto. Ok, entonces, bueno, mi tema, mi tema de tesis, mi tema en el que estoy trabajando sería en el pensamiento computacional, el pensamiento computacional aplicado a la resolución de problemas en el nivel medio superior, en específicamente en la materia de física uno, en el área de cinemática. Entonces, este, mis asesores son el doctor Fermín Acosta, el doctor Rubén Sánchez y comenzamos. Bueno, ¿qué es el pensamiento computacional? El pensamiento computacional es un enfoque sistémico para la resolución de problemas. Este, un enfoque sistémico que nos permite, este, visualizar los problemas y las soluciones de la misma manera que una computadora bajo una, este, con una, una secuencia lógica de pasos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo va, cómo, cómo opera la computadora cuando se, se introduce un problema? ¿Cómo lo entrega? ¿Cómo llega una solución? Más o menos es el, eso es lo que hace, lo que nos permite hacer la habilidad del pensamiento computacional, pero bueno, a nosotros, las personas, ¿verdad? Y, pues bueno, siendo un enfoque, siendo la, la resolución de problemas, algo, algo, algo clave en la física, algo muy, muy importante, pues bueno, ahí entra, ahí entra perfectamente, ¿verdad? Esta habilidad del pensamiento computacional y cómo, este, cómo desarrollarla, pues nos va a permitir, este, en la física poder resolver, este, problemas de, de mejor manera, ¿verdad? En, este, si se aplica, si se aplica correctamente. Bueno, planteamiento del problema. Este, este, yo soy profesor de la materia de física en una escuela de nivel medio superior, en un CVT, aquí en el estado de Chihuahua, y pues bueno, yo veo que los alumnos, este, tienen problemas con, con la materia de física, algunos, no, lo que normalmente se le dificulta a los adolescentes, ¿verdad? Siempre matemáticas, este, física, este, y pues muestran algún, algunos problemas de que, pues no son buenos para la resolución de problemas. Y veo en ellos, al, al platicar con ellos, ¿verdad? Al, al, al revisar sus exámenes, que tienen esta cuestión de una lógica, este, inconexa, como que no logran conectar a con B, que no logran, este, tienen unas ideas por acá buenas, pero, y, pero, y otras, y otras por acá, ¿verdad? Pero inconexas, un poco inconexas. Entonces, este, eso, 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 los alumnos que muestran eso, este, pues eventualmente, pues les va mal en la resolución de problemas, y luego, al irles mal en la resolución de problemas, pues les va mal en la materia, a ver de la nota de la materia, y al final, este, pues, terminan teniendo una mala experiencia en general en la materia, pero una mala nota, este, no podían comprender las cosas, no podían resolver correctamente, y, pues, eso les, incluso les lleva, al final, posteriormente a, a muchos, ¿verdad? Por, por lo que he platicado con algunos, pues a tener un, un, hasta un desagrado, ¿verdad? Por la física y por las ciencias en general. Bueno, ese es planteamiento de problema. Y, bueno, déjenme les platico, este, un poco sobre la situación del lugar en donde trabajo y donde, pues, se aplicaría, ¿verdad? Esta cuestión, donde estaría viendo con los alumnos, esta cuestión del pensamiento computacional, es un, es un cebetis, este, es un, es una escuela de nivel medio superior, un bachillerato tecnológico en donde los alumnos, pues, tienen la, la opción de elegir una, una carrera técnica, este, laboratorista químico, técnico en mecánica, técnico en producción, etcétera. Este, y, pues, bueno, este, está ubicado en la ciudad de Hidalgo del Parral, en el estado de Chihuahua, este, está al sur, al sur del estado, pegadito con Durango, este, y, pues, bueno, este, es una escuela, es un, es una escuela con, con alumnos con muy buenos promedios, que vienen de las secundarias con muy buenos promedios, porque, bueno, tiene la fama la, 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 la escuela, ¿verdad? Mudez que aparte, de aquí en la región, pues, ser de, de las mejores o la mejor, entonces, siempre llegan los alumnos de, de, de buenos, de, de buenos promedios, de, normalmente, ¿verdad? De los mejores promedios, este, del, 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 de aquí de Hidalgo del Parral, se vienen aquí al, al CERETIS 228. Y, bueno, y en cuanto a cuestión de estrato social, pues, es una cuestión, este, mezclada, aunque no se ven muchos alumnos de, de niveles, digamos, que de un estrato, de, de un, de un nivel socioeconómico, digamos, de, de, de pobreza o pobreza extrema, se ve muy poco, casi todos alumnos son de niveles de, de, de clase media, las clases, perdón, las clases sociales de clase, de clase, de clase media o de, o, o arribita, ¿verdad? De clase media, media alta. Entonces, y aquí en este, y aquí en esta escuela, pues, es donde imparto, ¿verdad? Las materias de física 1 y física 2, y en este caso lo que le atañe a, al, lo que le atañe a, al, a este trabajo, a este trabajo de la maestría de tesis, pues, sería en la materia de física 1, y particular en algunos temas de cinemática. Bueno, la justificación, bueno, la justificación es que los alumnos, pues, tengan una mejor experiencia en general en la materia, que con el desarrollo de esta habilidad del pensamiento computacional puedan resolver de mejor, puedan tener un mejor desempeño en el, en el, en el, en la resolución de problemas, y esto, pues, acarrea una, un mejor desempeño en la resolución de problemas, acarrea una mejor, este, una mejor nota, este, y una, y una, y una, este, y una, y una, y al tener una mejor nota y que los alumnos se sientan que están avanzando, que están resolviendo correctamente las cosas que están comprendiendo, pues, este, considero que al, al final tendrían una mejor, este, una mejor experiencia en la materia, ¿verdad? En la materia de física. Y bueno, también una cuestión importante sería, este, sería de que he buscado, he buscado en la bibliografía, y hay bastante bibliografía sobre, sobre el, sobre la aplicación de una metodología para el desarrollo del pensamiento computacional en, en el nivel básico, en el nivel básico, este, primaria, secundaria, y donde lo han hecho es en países del, del primer mundo, Estados Unidos, algunos países de Europa, este, pero la, digamos que el, la, el trabajo, ¿verdad? El trabajo académico sobre, sobre hacer esto en países, este, pues, del, del tercer mundo, ¿verdad? O en, y, y en el nivel medio, y en el nivel medio superior, pues, es, es muy, este, es muy escaso, y en México en particular, este, encontró, pero hay algunos casos en donde se ha, se ha, se ha intentado aplicar en el nivel, este, en el nivel, se ha intentado, pero no, no así por completo, ¿de acuerdo? Lo que, a lo que, a lo que he, a lo que he encontrado, en el nivel básico, pero no en el nivel medio superior, este, entonces, este, pues, ahí está, ¿verdad? La, la, la valía de este trabajo, de que, de que, un punto, un punto bueno para el trabajo, de que, pues, en, 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 no, no se ha aplicado, no, no se ha aplicado mucho esta cuestión del pensamiento computacional en países del tercer mundo, y en específico en el medio superior, si está, si está bastante estudiado en el nivel básico, pero no tanto en el nivel, este, medio superior. Bueno, la pregunta de investigación, bueno, muy, muy sencilla, ¿los alumnos del CBTIL-228 para el Chihuahua obtendrán un mejor desempeño al resolver los problemas de cinemática con la ayuda del pensamiento computacional? Bueno, esa es la, la, esa es la, la pregunta, muy, muy básica, pero, pues, bueno, eso es lo que, después de, después de desarrollar, ¿verdad?, de la metodología para, para, para ayudarles a que tengan, a que desarrollen el pensamiento computacional, pues, ver, ¿verdad?, si, medir, medir su desempeño para ver si en realidad el pensamiento computacional les ayudó, les ayudó mucho, no les ayudó, les ayudó poquito, les ayudó mucho, etcétera. Bueno, el objetivo general, pues, bueno, pues, es, es, es desarrollar e implementar una, esta metodología, ¿verdad?, que, pues, sería, que, pues, ahí sería trabajo, el trabajo fuerte de la tesis, desarrollar esta metodología, y a implementarla, pues, ya, ya, sí, ya con el desarrollo, si se hizo un buen desarrollo, pues, bueno, ya como, como profesor, este, con la experiencia que tengo, pues, bueno, ahí, ahí me las ingenio para, para implementarla, ¿verdad?, que no, tampoco a mí no creo que sea sencillo, este, pero, pero la cuestión fuerte de la, de la, de la tesis, pues, es desarrollar, ¿verdad?, la metodología que quede bien desarrollada para que, pues, este, pues, esperemos que pueda quedar bien implementado esta cuestión del pensamiento computacional en los jóvenes, y, bueno, este, estos objetivos, este, generales, es, pues, va de la mano de los particulares, ¿verdad?, que, ¿cuál sería el primer, el primer objetivo, este, particular?, pues, bueno, conocer los conocimientos previos del alumno, si esto se puede hacer mediante la, la aplicación de un pre-test, este, que, ahí me acuerdo que el doctor Mario me mencionaba hace un semestre, que me decía, bueno, y me decía, ¿cómo vas a aplicar este pre-test?, y luego le decía yo, bueno, pues, no sé, este, pues, a lo mejor veo cómo, hay, por ahí, cómo hacer uno, y él me decía, pues, que eso era complicado, ¿verdad?, que llevaba un, 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 un proceso muy fuerte de validación, que ese proceso de validación por sí mismo podría ser una tesis, entonces, este, ahí, en conjunto con mis asesores, pues, estuvimos platicando, y, pues, bueno, ahí se encontró, este, encontramos una solución, ¿verdad?, un sitio web llamado FISport, que ahí en FISport, pues, ya están exámenes, ¿verdad?, de diferentes temas de física que ya están validados, ¿verdad?, bajo todos los cánones, este, todos los cánones, y con la mayor rigurosidad, y están validados todos los test que vienen ahí, y, pues, bueno, se puede elegir uno de ahí, este, y aplicárselo, como, como un pretesta a los jóvenes, que los jóvenes ya deben de traer conocimientos de cinemática, porque es una parte, es una parte importante que ven ahí en la secundaria. Bueno, entonces, este, entonces, una vez que se desarrolló la, la metodología didáctica, pues, bueno, aplicarla, ¿verdad?, que ya va a ser mi labora ahí como docente, ingeniármelas, ahí en el, en el, en el aula, ¿verdad?, de cómo, de cómo ir poco a poco, tejiendo esto, ¿verdad?, que ahí poco a poco a los jóvenes, este, irles, irles, este, irles enseñando esta cuestión, ¿verdad?, de, de, para que vayan desarrollando su pensamiento computacional, y, bueno, y ver viendo, ¿verdad?, su desempeño con los, con la resolución de problemas. Bueno, y luego el siguiente paso, pues, sería, este, conocerlos y los, al final, ¿verdad?, al final del semestre, que un buen indicador, pues, podría ser la nota, ¿verdad?, de los estudiantes, qué, qué notas obtuvieron, qué, qué promedio obtuvieron de cada alumno, este, experiencias ahí particulares, este, el promedio general del grupo, pero, pero, pues, así más, este, más así concreto, pues, bueno, se podría aplicar un, un, un post-test, un, un post-test, y que también igualmente validado por, un post-test que, este, se encuentre ahí en FISPORT, validado, este, y luego, pues, bueno, este, ya una vez que se hace esto, pues, analizar los resultados, que ya sería, que podría ser, este, meante una ganancia efectiva de Hague, un modelo estadístico de RASH, etcétera, se pueden ahí trabajar con varias herramientas para, para hacer un buen análisis de resultados, y, pues, llegar a las conclusiones. Bueno, entonces, este, es el cronograma en el que me, en el que hemos estado, en el que he estado trabajando, en el que he estado trabajando junto con mis asesores, y, pues, bueno, este, pues, el primer semestre, pues, esto fue para la adquisición y lectura de, de bibliografía, ¿verdad?, para la creación del Estado del Arte, ya voy avanzado con eso, este, he leído, he leído ahí, este, algunos artículos, y, bueno, ya voy avanzado con esa parte del Estado del Arte, ya tengo una, una mejor idea, ¿verdad?, de la que tenía hace un semestre, y, bueno, en el segundo semestre, pues, viene la parte fuerte que les comentaba previamente, que es este desarrollo de la metodología, este, para que, pues, esto tiene que quedar así, bien, 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 porque si esto queda así, digamos, que, o sea, muy, muy bien hecho, como, como debe ser, ¿verdad?, pues, bueno, ya la implementación, pues, se puede, este, se, se puede facilitar, que, digo, como profesor que estoy ahí lidiando con adolescentes, pues, bueno, puede ser ahí complicado el factor humano luego, pero, pero, pues, bueno, si está bien desarrollo, si está bien hecha la, la metodología, este, pues, bueno, la, si no, si no quedan lagunas por ahí, cosas, este, que, que luego compliquen las cosas, pues, bueno, eso, eso me dé a ayudar a que, a que la implementación, pues, sea, sea un poquito más, este, un poquito más sencilla, ¿verdad?, pero como les comento, está el factor humano ahí de lidiar con adolescentes. Y, bueno, y ya por último, pues, el análisis de resultados, ¿verdad?, con, con esto, con la ganancia efectiva de Haley, que con los modelos estadísticos, etcétera, y pues, la escritura de la tesis en el, en el cuarto semestre. Bueno, sería todo en, por esta ocasión de mi parte. Gracias por su atención. Muchas gracias, Selin. Eh, no sé, profesores, eh, ¿quién quiere hacer alguna pregunta, algún comentario sobre el trabajo, el avance que nos está presentando en este momento, Belín? Sí. Eh, bueno, eh, no sé si quieran que abre yo. Eh, bueno, yo estoy viendo. Brevemente, Rubén. Ah, bueno, o si, mejor le he dejado la palabra a otro, a otro profesor, porque creo que iba a hablar. No, tú, no te preocupes. Ah, no, ya, ya, este, revisamos con el en los temas, con Fermín, con el otro asesor, este, entonces, este, quedamos en que iba a ser la, la parte del marco teórico, antecedentes, la pregunta de investigación, y que se iba a hacer un análisis, este, cuantitativo de, del estudio de, eh, cómo implementa lo que es el pensamiento computacional, en este, en sus grupos. Eh, entonces, tenemos planeado hacer todo eso, y, y más que nada, el cronograma, entonces, en eso quedamos. Este, y, bueno, vamos a planear por ahí, eh, tratar de, de sacar una publicación, si se puede. Eso es lo que, eh, bueno, a grosso modo, eh, quedamos aquí con, con el IN. Ahora sí, lo que necesitamos es, este, explorar un poquito más lo que es el, el pensamiento computacional y cómo implementarlo, como él ya lo explicó. Y, bueno, pues, básicamente esa es la, la idea general. Eh, no sé si. Está bien. Si hay algún detalle. Está bien, Rubén. Eh, primero iba a hablar César, después de Gilberto. Sí, este, Eilín, eh, se pudiera ir a su pregunta de investigación. Sí, claro. Es que, mire, una recomendación en las preguntas de investigación es que le quite las etiquetas. Si eso lo lee un alemán, un chino, no sé, un sudamericano, no va a entender lo que es un Cebetis 228, para el Chihuahua. Las preguntas de investigación se quitan ese tipo de, de etiquetas, porque se procuran hacer de una manera más general, ¿no? Y, y también ahí lo está, pues, también como estructurando en, en respuestas de sí o no, este, obtendrán un mejor desempeño, eh, problemas de cinemática, pues sí o no, sino más que nada es, si van a hacer un análisis cuantitativo, pues poner la, la pregunta redactada de otra forma, ¿no? Para que no, no la responda así, de una manera trivial, ¿no? Decir, no, pues sí, pues es evidente, ¿no? Pero no tanto, pues, pues, o sea, no se pone así. Sí. La otra, la otra cosa, ¿por qué su interés es utilizar el pensamiento computacional? Esto es todavía muy novedoso, no, no se ha utilizado tanto, ni en ciencias, bueno, sí se ha utilizado en ciencias, pero más en matemáticas. ¿Por qué usarlo en, en cinemática y qué antecedentes tiene para física? Este, pues, sí, este, en el, no hay, no hay tanto, bueno, sí hay, cuando se trabaja en, en, he leído este, algunos, algunos artículos de que se trabaja en el nivel, en los, esto sobre todo en los Estados Unidos, en el nivel K-12, este, que es el nivel básico, es primaria, elementary, middle school, este, y ahí, pues bueno, sí llegan a haber cuestiones de física y, y cuestiones, este, pues relacionados y, y, y de la matemática que interactúan ahí con la, con la, con la, con la física, este, y, pues bueno, no hay, no hay tanta, como usted lo mencionaba en, en matemáticas, el donde, donde está más fuerte, ¿verdad?, esta cuestión, pero en física también se han hecho por ahí algunos, por ahí algunos intentos, este, pero, pues bueno, este, sí me interesó porque yo como profesor, este, pues me puse a pensar, ¿verdad?, este, pues, ¿cómo los puedo ayudar?, ¿cómo los puedo ayudar?, porque, pues todo día estoy ahí en el aula y les intento ayudar, ¿verdad?, pero ¿cómo les puedo ayudar de mejor manera?, este, y, pues bueno, ya encontré que esta cuestión del pensamiento computacional, pues ha ayudado en matemáticas, hay, por ahí, hay buenos avances en, hay algunos avances ahí, este, que, este, que arrojan esperanza, ¿verdad?, que, que han dado, que, que han dado, que han resultado bien en física, entonces dije, pues bueno, aquí se puede, se puede desarrollar, ¿verdad?, y sobre todo, pues, está ahí el área, el área, digamos, que sin explotar mucho del, del nivel medio superior, de cómo están los, este, de, de, de cómo, de cómo los jóvenes, pues, continúen, ¿verdad?, con esta habilidad de resolver problemas, porque inicialmente se ve en el nivel K-12, en el, en el nivel básico, para que los alumnos desde muy pequeñitos, pues, ¡pum!, de como que despierten esta habilidad de resolver problemas, ya lleguen a la preparatoria, este, pues, ya con una habilidad mejorcita, pero, pero, pues, bueno, yo como profesor, pues, los veo que, que muchos de la secundaria, pues, llegan muy, muy deficientes, ¿verdad?, entonces, pues, no, no puedo irme al nivel básico para ayudarlos, ¿verdad?, pero, pero tal vez ayudarlos desde donde estoy. Sí, pues, bueno, precisamente es que ahí en su pregunta de investigación tendrían que plasmar eso, o sea, ¿cómo se relaciona el pensamiento computacional, por ejemplo, con la resolución de problemas de cinemática? Eso no está establecido, y es lo que quieren ver, ¿no?, ¿cómo se va a hacer? La otra es, ¿hay algún cambio con cognitivo? ¿Qué es lo que hacemos luego de aplicar un pre-test, un post-test, ver, ¿no?, este, sí, que, qué ganancia del aprendizaje hubo y en, en alguna perspectiva. La otra es, este, ¿tiene alguna taxonomía de, para este, para esta metodología? Porque todavía le digo, está como muy en pañales todo lo del pensamiento computacional, y no hay una taxonomía clara para ciencias, eso también sería hasta motivo de investigación. Este, no he encontrado así una cuestión así clara, clara, y sí, como lo menciona, este, viene, es una cuestión de los ochentas, que viene ahí, que lo desarrolló, este, sin un papel de ahí, por ahí, de los ochenta, pero como que quedó ahí, como un poco abandonado, hasta que lo... Sí, no tuvo tanto desarrollo. Ajá. Últimamente se ha empezado a retomar. Sí, hasta, hasta que lo retomó hasta, al principio de los dos miles, por ahí, dos mil tres, dos mil cuatro, una científica ahí del, del Carnegie Mellon, y pum, fue la que, con un, con un solo artículo. Sí, se unió de la mano también con lo del modelo STEM, porque eso lo han tratado de impulsar, el National Research Council, en el dos mil diez, que más o menos fue, poco después de lo del STEM, lo ha tratado de impulsar, pero, pues, sí, hay mucho que todavía hay que definir, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo, para no, no retrasar más las otras. Le agradezco su comentario, sí, tendré en cuenta eso de la taxonomía para, para investigarlo. Está bien. Gracias, doctor César. Doctor Gilberto. Sí, gracias. A modo de inquietud, Elin, de hecho, ya algunas cosas que platicaste con el doctor Mora, ya más o menos me aclararon, pero, entonces, esta cuestión del pensamiento computacional, es una, es la pregunta, es una teoría cognitiva o educativa, y si pudieras dar alguna referencia específica. ¿Cómo lo mencioné? Este... ¿Cómo lo mencioné? Sí, no, le quedó mal ahí, este... Sí, Elin, no hay problema, no hay problema, mira. Y la otra sería, si es que ya pensaron en alguna metodología, a su vez educativa, en la que puedan ustedes implementar para tu proyecto, no sé, como lo que se ha platicado aquí, aprendizaje basado en proyectos, alguna de las cuestiones de Steam, no sé, o sea, alguna metodología educativa, ¿ya pensaste en cuál? Sí, sí, sí. ¿Cuál? Y por ahí tenemos que, a lo mejor irnos por el lado del STEM, y también por ahí a lo mejor meter un poquito de programación, que sea física y programación, pero es algo que estemos, es algo que hemos estado platicando, y pues queremos ver este, como es una tesis de maestría, pues queremos ver que no, digamos que no se salga de, ¿cómo se llama? Que no se haga una cuestión demasiado extensa y que salga de lo que es el enfoque de una tesis de maestría, ¿verdad? Que a lo mejor ya incluir esta cuestión con la programación de la física y la computación y el enfoque STEM, pues ya sería una cuestión a lo mejor más amplia. Pero estamos viendo y probablemente será, puede ser esta cuestión del STEM. Está bien, bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Gilberto. Sí, yo nada más quisiera comentarte que, antes de considerar todos los comentarios que se han dicho aquí, yo creo que es importante, no hay que preocuparse si no puede responder alguna pregunta, sabemos que se está empezando, pero sí es necesario que para la próxima uno venga un poco mejor preparado, sobre todo con las cuestiones básicas. Si estás trabajando con algo, pues a ver lo mínimo de todo el contexto, ¿no? Sí. Pero no, no hay ningún problema, hay que simplemente seguir adelante. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos para la siguiente sesión. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por todos sus comentarios, los tendré muy en cuenta. Que tengan un buen día.